¡Hola, hola, hola! Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Y esta semana vamos a hablar de... Inteligencia Artificial, pero no de nuevo. No de nuevo. Vamos a hablar de Inteligencia Artificial aplicada a la educación, aplicada a la educación superior. Para quienes ven, escuchan, sigan este programa donde hablamos de todo aquello que tiene que ver principalmente con la comunidad universitaria. Bueno, justamente como estamos aplicando la Inteligencia Artificial para nosotros los universitarios, vamos a darles algunos tips de cómo utilizarla para solventar esos trabajos que uno dice hoy de nuevo. Pero no, si ustedes se ponen a ver, realmente la Inteligencia Artificial ayuda bastante. Uno dice, bueno, nosotros está ChatDipTip, pero no es solo eso. Además, hay muchas funciones que se agregan ahora a distintos programas, por ejemplo... Paramos ahí. Esto. ¿Está bien que usemos Inteligencia Artificial para resolver un trabajo universitario? Yo lo uso. Es una herramienta. En primer lugar, queremos partir desde ahí. Es una herramienta. Hay que diferenciar. El problema es que la herramienta haga todo por nosotros y no hacer nada. Es similar a lo que sucedía cuando apareció Google. La mayoría de quienes nos ven y nos escuchan no habían nacido. Pero hay una costumbre que hasta el día de hoy muchos y muchas la mantienen. Es, busco algo Google y la respuesta es la que va. No, no va esa respuesta. La Inteligencia Artificial, las diferentes aplicaciones de Inteligencia Artificial vienen a colaborar y a mejorar nuestra productividad. Pero el trabajo fino lo hacen cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, lo que hago, uso la Inteligencia Artificial más que todo para darme ideas a resolver el trabajo. A ver, ¿qué aplicación usa? Yo soy muy fan de ChatDipT. Bueno. Soy muy fan. O sea, lo uso para todo, absolutamente todo. Contexto. ChatDipT es el desarrollo de OpenEye que hizo la punta. Arrancó primero. ¿Es la única? No. ¿Funciona muy bien? Es de las que mejor funciona. Sin embargo, no es la única. Hay un montón. Hay un montón más de diferentes calidades. Sigamos con el ChatDipT. Bueno, yo como uso el ChatDipT, por ejemplo, primero personifico a la persona. Le digo, ChatDipT, sos, no sé, un historiador del siglo XX. Por favor, dame ideas sobre algún tema de investigación. Pausa. Actúa como, ¿sí? Hay que indicarle. Eso que se le llama prompt, no es más que una instrucción. Hacé tal cosa. Necesito que actúes como tal. Las indicaciones bien dadas evitan errores. Y bueno, mientras más indicaciones debemos, más la aplicación o el programa se enfoca en eso y es como que es más certero. Bueno, además de ChatDipT, yo utilizo una que no me estaré saliendo el nombre, pero es para editar los audios, que te elimina todo el sonido de fondo, que es muy buena. He llegado de podcast, si no me equivoco. A ver, podcast. Es muy buena, o sea, yo lo uso. A veces tiene sus problemitas, que te editan mucho la voz, pero... Hagamos una pausa ahí. ChatDipT, es una. Lo importante es que no va a dar toda la respuesta, pero te va a ayudar a una parte de ella. Y es lo correcto. Creemos, incluso en este espacio, que hasta recomendamos usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no nos va a robar el trabajo, pero le va a robar el trabajo a quien no sepa usar inteligencia artificial. Entonces, si para un trabajo universitario se lo entregás a la inteligencia artificial sin pensar, sin entenderlo, muchas veces recomendamos hasta validar algunas cuestiones que hacemos con inteligencia artificial. Sin embargo, no es la única y depende para qué. Y acá hago una pausa y agrego algo. Si quieres trabajar con un documento en particular, tenés que trabajar un texto, un libro en particular. Y ChatDipT no es la mejor de todas. En ese caso, recomendamos, por ejemplo, ChatPDF. ChatPDF, subís un PDF, que puede ser un libro, una investigación, lo que quieras, y podés preguntarle al chat sobre eso que acabas de subir. Digo, desde un resumen, hacerle preguntas específicas. Digo, colabora y te hace más productivo tu proceso de aprendizaje. Justamente, a veces, creo que su nombre específico es ChatWithPDF, si no me equivoco. Y esto es muy bueno porque, bueno, por ejemplo, sube el PDF, entonces uno le puede preguntar a la inteligencia artificial sobre ciertos temas que están en el PDF y esto los conteste y está muy bueno. Yo lo uso eso para repasar. Cuando tengo que llegar en día lo uso mucho para repasar porque, no sé, una ayuda que me dice, bueno, esto está acá y le podés ir viendo y en cambio no dónde, por dónde tenés que ir. No sé, es muy bueno. Otra de discusión entre académicos y científicos. ¿Le podemos dar al chat para que nos resume un paper? Normalmente un paper de investigación, lo leemos, lo analizamos, lo trabajamos completo. Ahora, y te ayuda también ver, por ejemplo, en typeset.io, subís un paper completo y hace un desgranamiento y un análisis de ese paper. Otra herramienta que probablemente puede coincidir o no con lo que hayas leído, pero te va a servir para trabajar lo que vos estés haciendo en ese sentido. Y agrego dos más. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Cuando investigas, digo, ¿a dónde vas a buscar fuentes de investigación? Digo, sí, un repositorio académico sería lo adecuado. Son caros, la mayoría son con membresía y terminamos en Google Scholar, que es abierto uno de tantos. Podemos nombrar otros. Hay una aplicación, por ejemplo, que se llama Research Rabbit. Research Rabbit te permite generar preguntas y te recomienda papers. O sea, no es que hace el trabajo por vos, hace parte de la búsqueda, que obviamente está limitada, está segmentada, pero es lo mismo que te podría parecer en Google Scholar cuando tirás una pregunta y después vos elegís. Incluso el poder que tiene Research Rabbit es que a partir de un paper te puede tirar vinculaciones con otros, otras personas que han estado investigando lo mismo. Es muy bueno y lo usamos mucho en investigación porque nos abre una búsqueda que manualmente nos llevaría muchísimo más tiempo. Bueno, justamente ahora lo voy a aprovechar porque esté en mi materia de metodología de la investigación. Y es verdad, uno se lleva mucho tiempo a la hora de...